¡Muy buenas a todos! Terrarian, sí, bienvenidos a Calamity Mod, continuamos tras el capítulo anterior, donde derrotamos, si mal no recuerdo, a Ravager y al Cultista, para ir por el Ancient Manipulator. Vamos a ver si no puedo crear nada directamente, me acabo de dar cuenta. Nada que ya tenga, obviamente. La Lucrecia no la tengo, pero no la quiero, ¿sabes? Fíjate cómo soy de malote. Ok, pues atrás Lampire Knife, ¿por qué? No sé. Flutite, Mangrove, Defontite... Ok, nada, nada, que ya no tenga. Este, me gustaría claramente tener cosas de otros jefes, por ejemplo, las armas legendarias, pero es un poco complicado, porque claramente los jefes no se dejan. Como sea, no pasa nada. Hoy vamos a enfrentarnos al último jefe antes del final del segundo tercio de Calamity Mod. Intentaré hacerlo por separado, para hacer, obviamente, los más videos posibles y para disfrutarme el mod. Estoy jugando rápido, entre comillas, pero es que en este punto todavía no hay nada interesante, curiosamente. Vamos a pelear hoy contra el Astrum Deus, que lo han cambiado. Para pelear contra el Astrum Deus ahora, necesitamos de aquí las cabezas de los titanes, ¿ok? Eh, Head, ok, tengo cinco Titan Head, perfecto. Vamos a hacer de nochecita bien rica. Eh, sí, y pausalo. Perfecto. Y venga, vamos al Biomastral. Después de derrotar al Ravager, creo que esto ya ha sido aquí. No. Después de derrotar a quien el cultista decía que las cuevas astrales se han mejorado. No creo que haya cambiado nada, vamos a ir a ver un poquito antes de hacer lo que tengamos que hacer. Aquí está otro Atlas. De ese hombre. Me saltó otra cabeza, perfecto. Perfecto, va, no atraviesan. Mi gran guardián. Que sí que es una gran guardián, la madre de Dios, está grande. Decembre. Este es Strum, el E, pero muy fuerte. 333 daño. Vamos a ver el mensaje a poder ser. ¿Qué? Es el mensaje. La verdad que no sé Pero bueno, técnicamente Decía el mensaje que algo ya ha pasado En las cuevas astrales No creo que nada, sinceramente No creo que algo, mejor dicho Vamos a ir a casa de nuevo Vamos a tomar de aquí el Este Vamos a ir de vuelta aquí Perfecto Y vamos a completar la plataforma De aquí hasta allá, tengo unos lagazos interesantes Voy a hacer esto y reiniciar el juego por si acaso Otro atlas Bien Bien, cositas varías Ponemos esto aquí Lol Se dieron cuenta que aquel se murió totalmente solo No le hice nada Literalmente Y bueno, ahora en las Trim Deus Tienes que invocarlo aquí En el altar este que aparece Acá arriba, ok Antes lo invocabas donde sea Después añadieron el Bioma Astral Y tienes que invocarlo aquí Obligatoriamente Nice Del Rage Y nada Técnicamente es solamente de noche Porque tiramos clic ahora más Así que no El Dios de las Estrellas Rechaza tu oferta El ritual solamente puede ser realizado durante la noche Ok Pues nada Voy a reiniciar el juego Realmente por temas de carga del juego Que veo que están dando lagazos muy interesantes Y volvemos a este mismo punto Muy bien Volvemos Para hacer esto tenemos que hacer de noche No sé por qué sucedería la verdad Pero bueno El tiempo ha sido pausado Perfecto Y ahora simplemente hay que darle clic al altar Con la cabeza Oh, sin la cabeza en la mano Obviamente no pasa nada Invocaremos al Astrum Deus Esta taguita está bastante pro Bueno, está derrotada Pero hay que hablar antes La lanza y se queda ahí volando Y cuando vean enemigos se lanza Ok, veamos pues Ok Y se invoca Astrum Deus Otro gusano Madre de Diosito ¿Dónde está? Ok, es un Destroyer ¿No puedo curar tu cuerpo, amigo? Sí, me puedo curar Bien Bien, bien Preguntas ¿Pasa algo si me saco del bioma? Espero que no Espero que no Hace mucho daño Dispara demasiado No me lo pregunto a mí Dispara demasiado, amigo Ok Tenen cuidado con Todo Ten, ten, ten Me pone el efecto De vuelo Venga Voy a comer esto Bien rico Tengo que pensar Tengo que pensar Como el Destroyer Piensa como el Destroyer Piensa como el Destroyer Eh, boom Más o menos Ocuparía plataformas volantes Entonces Para poder hacer eso A matar Pero bien Ok Ok, ok, ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto es fácil, papá Esto es fácil, papá Solamente que no Lo conocía Sin boca raro Pero bueno No tiene ciencia Es Easy Peasy A menos de que Hago raro En el camino Por supuesto Pero bueno En esencia En esencia Es lo mismo De siempre Me da muerto Tenemos una plataforma A la altura Donde pueda ver Esta cosa Sí, con el Rage activado Para poder poner bloque Más rápido Esto es trampa Pero nunca he tenido problemas Con alguien que me diga Terra, eso es trampa Porque al final No tiene ninguna ciencia Esamente es poner bloque Más rápido Literalmente O sea, no tiene Ningún tipo de De truco No, no quites Lo ocupo Y como repito No estoy seguro Pero creo que no hay problema Si me salgo del bioma Quiero creer Y si es el caso Pues estamos jodidos Pero bueno Para que vean Sus ojitos amigos Que nos digan Terra no se ve el video Sí se ve Papu Terra no pone La antorcha Pone miles Para que puedan ver Hijos míos Bomba Bomba Si le tirara Con el martillo Fuera bastante bien Pero se va Súper lejos El tonto este Epa Venga Let's go Me quito el Rage Y vamos de vuelta ¿Le hago un Sushi Breaker? Yo creo que pueda Pero bueno Todo puede ser Unas chispitas Ya sé Sushi Breaker Si le pongo el Sushi Breaker Mire, mire Sushi Breaker Mediocre Dos puntos Quita demasiada vida Por cierto Te puedes morir Enimigo básico E inútil Me lo comí Pero al 100% Lo quita demasiada vida Que sube Yo sigo disparando Que la gas Os pegas Compañero No, 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 no Venga Mentiroso Demasiado Laje Demasiado Laje Demasiado Laje Demasiado Laje ¿Qué es lo que provoca Laje? La pregunta que me hago yo Los disparos de él Mis disparos No sé No sé No sé la verdad ¿Será que es enojado Porque le pegue con el este Martillo? No conmigo Es que es peor que el destructor En tu cara Hago como que voy a dar para arriba Pero hago para abajo En tu cara otra vez El problema es que me curo Muchísimo menos Lo que me quita Así que ¿Te he perdido esto? Probablemente Qué bien ¿Qué hago? Dios ¿Qué hago? Dios ¿Qué hago? ¿Qué pasará? Si lo invoco Y uso la espada esta La Grand Guardian Me va a explotar el juego ¿Verdad? Porque este Provoca Genera orbes Y como lo voy a pegar Como en 400 secciones Al mismo tiempo Pero venga Total Que quiere Metiches Coño Viste Te lo dije No 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 Pero la pena No 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 Tal vez Tal vez Tal vez No Vendría bien Si se quedara quieto O Si Por ejemplo No Casi Nada El problema Pero bueno Me encanta Tener un jefe Que tenga Más defensas Que yo Mil veces Tenerun Te aumentamos Bien Curiosamente Pero bueno Pero 73% Perro No te quito nada Osea Que tramposo eres Hace que una estrella Ja En tu cara ¡Puedo andar con mamón! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡No hay ni cuenta! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! muerto, 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 hembre, hembre, breve pero sube, tira, voy a bajar, fue en tu cara podría ser, que me cure, si, perfecto voy a morir por infección astral y muero, bien, me encanta este juego eh, nada, voy a, pues ya saben, jugar fuera de audio vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Su lanzable Pero no lo veo No tengo el inventario, no, ¿verdad? ¿Dónde estás, compañero? Es este Este recomendaría a Wiki también porque dicen que es bueno Por favor No lo sé, la verdad Ya peleé con esta cosa también y no le hago nada Ven, no le hago ni 1%, ni 0.1% le quito con esta cosa No, no le quito, o sea, no le quito nada directamente No es como que derra poquito, no, nada Quito un carajo Bien Matañito Fui, estoy muerto Vendría bien que no fuera tan grande O tan rápido Que fuera tantas cosas o que le hiciera daño No sé, alguna de esas cositas vendría bien Que no es imposible, joder, pero Joder Puede ser mucho más fácil Venga, que rico daño Que rico daño Que rico daño Que rico daño Muerto Muerto Por tonto Ok, la clave es de espada Y lo mejor sería correr Por supuesto Pero es que si me alejo mucho también desaparece ¿Sabes? Yo qué sé ¿Me podría quitar? Es que no sé qué quitar O sea, si me quito el loot pack Me mataría mucho más rápido Por supuesto Pero me puedo poner de nuevo el gusano Estoy perdido También decía la wiki Que es recomendado Llevar el corazón de los elementos Porque ya tengo el El coso este La, 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 la No, quiero daño Quiero daño El corazón de los elementos Pero claro Tengo que derrotar a calamitas otra vez Ya, eso No Vas A ver qué pasa ahora Voy a correr como un perraco A ver qué pasa ahora Ok, nada Ok, sube, baja Se percibe un poquito Para pegar con la adrenalina Ten, ten Ash Contrario Con un montón de bolas Cuidado con las bolas Nada más Ok Me encerró Que llevaré más defensa Que otra cosa tal vez Ni idea Bien Es que los proyectiles Amigo, yo que sé Se abarcan un montón de espacio Aparece otro Y desaparecen los dos ¿Por qué te preguntarás? Yo también me doy la misma pregunta No sé Simplemente desaparece Desaparece ni punto Y quita un montón esto 1800 Loco No sé por qué O sea No sé si habrá alguna condición O algo Tiene que estar volando ¿Qué? Pero no Ahí está quedando un montonazo Loco Se me pegó Bastante rico Por cierto 50% Aquí estoy amigo No te desaparezcas Por favor Es invisible Están dos Ok Vamos a matarlos a los dos Joder No Coño Terra Corre 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 No Papu Es que no te digo O sea Son dos Ahora Ya es difícil Con uno Con dos Es una barbaridad Pum Ok Venga 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 Me encanta El 50% De la vida Me podría quitar el gusano Y ponerme La Runa Papu Ostras Ay Para regenerar Más rápido Para tener la poción De regeneración Joder Es que es una Es una tontería También decía Que me podía hacer ¿Se acuerdan la gema Esta que ya me hice? Que también decía Que era buena Para el tema De la regeneración Y el tema Del buffo De Este Celestial Jewell Me lo cambio Por Daño Yo que sé Y este Por la De filrune Me voy a crujir Pero Bueno Me quedé sin cabezas ¿Qué hay que hacer? Aumentar Spawn Buscarnos Algunos Atlas Lo bueno Lo bueno Es que Todos los Atras Están en una Cabeza Así que Tampoco es tan complicado Hay otros cuantos Ya puedo Joder Spawn Venga Venga Vente Me curó Con su cuerpo Pelear con estrategia Contra este jefe No es opción Porque Te quita un montón De igual forma ¿Sabes? Pero bueno Venga pues Si no desaparece Otra cosa será Cuando padecen No quito nada Por cierto Se darán cuenta Venga 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 Cuidado Cuidado Venga Suba Su bola Lo voy a perseguir Un poquito Rápido 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 Loco ¿Se fijan La capacidad Que tiene Para Seguirme? O sea No es como Que vaya en una dirección Y tú chocas por tonto Sino que Él ve hacia donde vas Y te persigue Hacia la dirección En la que estás subiendo Y como no puedes subir Más rápido que él Estás bien jodido Que es que se les dache Hacia el lado contrario Y bajar Desaparecen Pues me cago en todo Astrum Deus Pero bueno Ni modo Fuck you De buena manera Pero no quiere Me voy a cambiar de arma Porque esto es una mierda La que traigo Con una espada Que persiga Va a llevar Leutropic Esta Porque está Bastante Good Y esta Va a cambiar Que pena La verdad Yo quería La Terratomere Pero bueno Ni modo Va a tener que ser Después de Mundor Cuando consiga Una Una jodida Arma Buena Y lo pueda Matar rápido Luminita Joder Aunque además Estoy haciendo Elemento lunar Antes que Me siento que No tengo Nada de daño Casi nadie Está bien Pero bueno Ya es Tú Dejan caer Hola Casi no hay Gente Casi no hay Spawn Parece que Tengo El bar El que He activado Todavía No te voy a Con esto Sabes Porque Ah Ya sé Por qué Sabes Pero en modo Muerte Los efectos Duran más Por favor Me jode Bastante Que me jode La madre De dios Compañeros O sea Déjame Dejame Tocar el suelo Por favor Que me ponen El debuffo Porque no puedo Tocar el suelo Para seguir volando ¿Sabes? Esta mano Para mundor No sé Que usar Debería hacerme El daybreak Tal vez Creo Joder Otra vez Voy a poner Daño Y esto O No Es que no sé Bum Bum Me gusta Si me gusta Puedo ir con esto ¿Sabes? En lugar de Cualquier otra cosa Ah Bueno No Me acuerdo Que arma traía Traía la Ultimate Greymore La Ultimatum Amigos Se me quitan Se me quitan Se me quitan Por favor Gracias Ya Por favor Puto Efecto De Vortex Que enfadoso Terraza es Molesto Bastante Molesto La verdad Bastante Molesto Sinceramente Pero bueno Que le voy a hacer Y seguramente Mundor me va a matar Me va a matar Lo veo venir No me imagino Que modificación Tendrá En modo Muerte Pero va a ser Una tontería Increíble Pero venga Lo que sea Total Con el Hammer Este Estamos Good Ojalá que no sea Nada Espectacularmente De Ruto Por favor Voy a poner Este Por el tema De que Este tendrá Defensa Pero este Me deja Curarme Más rápido Así que Empezamos Igual Ok Una puntería Amigo La 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 Persiguen Estos Van en Línea Recta El La Se va Más Rápido Se nota Que Tiene Más Vida Pero Que Te Cagas Porque Madre Dios Las Bolas Tardan Un Montone Salir Pero Te Quitan Como 400 Vez Más Ocupo El Mapa Tiene Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil De Vida Ojo Ojo Al detallito Tonto No te puedes Curar Con la De América 12 No Entiendes El Efecto No te puedes No te puedes Verdad ¿Quieres ponerte Antes de que Te pegue Es como Me juro Mira Que Que Tómate Con leche Con leche Tengo Yo Con otro Este No Alcance A ver Papú A ver A ver A ver A ver Esos proyectiles Que me esas Container Yuuu, fue ya estés. Ok, dejé los ojos. ¿De la cabeza también o fue dos por cada mano? Ah no, no, invocó ojos. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Uff, eso, ese es el problema de Moodlor siempre. Su jodido láser de los ojitos. Cuidado, 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 cuidado. Ok, lo bueno que los ojos estos no son los de él, así que puedo correr como loco y no se va a transportar. O sea, yo no me persigue, él sí. Me jode bastante, guiétetelo, guiétetelo. Ábrelo. Bien, adiós adrenalina. No pasa nada, pasa nada. Se paga, amigos. Bien, Terra. Se paga muriendo. Bien, 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 bien. Transporta, no pasa nada. Terra. Terra, por Dios. Voy a morir, eh, como campeón. Sigue disparando el láser. Eso es buenísimo, eh. Calidad, calidad, precio, eh. Muy bien. Espera más o menos de Moodlor. Ok. ¿Qué les dije hasta el momento? Que no se transporta. Pues si te transporta, sí, sí. Uy, qué bien, o sea. Igual me va a matar el láser este que viene. Ah, no. Mirad. Ok, ok. No estoy tirando vida, ¿verdad? No quito vida apenas. Te va a putear o no seas un puto pro, ¿verdad? No seas un puto pro. Eso es como Leviatán y cosas varias, ¿verdad? Venga. Por favor, tira el láser. Venga, gracias. Ok, tira esto antes de que te ponga el buffo. Cuídate un poquitín por lo menos. Ok, listo, vámonos. Ok, más proyectiles, por favor. No me puedo tirar. Va a tener un poco el buffo. Ya me lo puso. No me lo ha puesto. Tres segundos, dos segundos, un segundo. No ocurre ni nada. Bien, no pasa nada, pasa nada. Está difícil la pelea, eh. Pero no ha matado de pura suerte. Buenos times de curación. Vamos a poner el buffo en breve. Ok, cuidado, 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 apúrate. Ok, corre, corre. Vosión de tu ida. Bien, bien, terra, bien, terra. No de que la cague muy pro, me voy a matar. Ok, bien, 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 bien. Venga, amigo, muérete, por favor. Todo el mundo lo quiere. Los terrores gritan el momento aclamado de muerte. Venga, perro. En tu cara. Oh, damn. Mira cómo se me buguea. Mira cómo se me buguea. Pues no pasa nada, se muere. Y nada más, amigos. Entramos al tercer tercio de Calamity Mod. Post-Moon Lord. Y nada más y nada menos que unos cuantos mensajitos nos dan la bienvenida. Empezando con... Moon Lord ha sido derrotado, obviamente. Bueno, no aparece hasta el final. The Profanet Flames... Flames... Blaze Fire... Fire Sleeve. ¿No? Fire Sleeve. Fire Sleeve. Básicamente, ahora en el Hallow y en el Infierno aparecerán unos enemigos especiales que son feísimos. Están durísimos, mamadísimos, eso sí. Y obtendremos el Profanet Shard y Profanet Core. Qué bien. Yuppie. Eh, eh, eh... The Blood Moon... Becox. Becox. Becox, ¿no? Ja, ja. Becox. En una sangrieta se va a poner más violenta. Aparte que después de Providence podemos conseguirnos a Blood Stone. Más problemas. Shikes. The Echoing from the Dungeon. Ahora pueden aparecer los espectros estos rojos. No me acuerdo cómo se llaman. Los Phantoms... Algo así. A Cool and the Dark Energy Amateur Laser in the Space. Una materia oscura y... Oscura y fría se materializa en el espacio. Supongo yo que será el Exodium Cluster. Quiero creer. Eh... El mundo no ha sido derrotado. Y el mundo ya no te perseguirá. Perfecto. Supongo yo que será el Exodium Cluster. El Exodium Cluster es un material que lo podemos crear. Sí, aquí está. Vemos. Vemos. Vemos un pico mejor, obviamente. Y se usa para cositas, pero después. Ok. Después. Ahorita no. Esto no nos sirve de nada porque es otro mod. Eh... Hola. Tendríamos aquí... Melblood. Cosas varias. Mandela en tu inventario y con favoritos para ganar gravidez. Gravity Glow. Ok. O sea, puedes hacer el Gravity Glow. Ok. Y así. Ok. No. O sea, tengo que tener Gravity Glow. Ok. Nada. Es una basura. O sea, más basura. Esta basura que lo voy a tirar incluso. O sea, así de mierda es. ¿Qué significa terra? No te preocupes. Es basura. No te preocupes. Tenemos aquí fragmentos de Vortex. Ocitas varias. Y tenemos esto de aquí. Una SDMG. Muy gracioso, por cierto. Esto aquí. Esto acá. Esto acá. Porta al Gano. Me interesa. La Celestial Onion. Otro accesorio. Otro consumible. Que nos incrementará un slot en nuestros... Accesorios. Bien. De momento. Y tendríamos... Luminita. Gracias, Jesus. Veamos. Antes de retirarnos, vamos a hacernos una cosa para poder ponerme a farmear. Rápidamente vamos a Play Sables. Hacemos el lingote de Luminita. Soltó bastante, por cierto. 37. Y debería ser capaz... Arc of the Elements. Esta espada. Esta espada. Lo voy a repetir una vez más. Por supuesto. Esta espada. Ahora sí, perracos. Con esta espada me voy a poner a farmear todo lo anterior. ¿Ok? Todo lo que hemos visto voy a ponerme a farmearlo ahora mismo. Conseguir los mejores accesorios antes de Moon Lord. Farmaría Moon Lord, obviamente. Y nada. Nos veremos en el siguiente video. Que por cierto. Todos estos capítulos desde... Desde Calamitas. Desde el video de Plantera hasta acá. Hasta estos videos. Todo ha sido adelantado. Así que tengo suficientes días para farmear y hacer otras cositas. Así que nada, chicos. Por cierto. También estarán viendo. Este video se va a publicar. Y... Media hora después se estrenará la lista de jefes. Del Harmode. Así que nada. Espero que les guste. Gracias a todos por ver. Recuerden dejar un like y un comentario. Y compartir el video. Nos vemos en el próximo video. Para tener en la cena. Un Profaned Guardian. Y a estos hijos del mal. Lo voy a matar con mi Arco de Elements. Porque no se dejan matar. Así que nada. Recuerden dejar un like y comentar. Y sobre todo compartir. Para llegar a más Terrarians. Nos vemos. Hasta la siguiente. Adiós. Adiós.